En un área y en una hoja, entonces ya la misma dinámica la van arrastrando, y en total pues hace como unas quince horas de formación sobre el museo, entre lo que hacemos en la universidad, lo que ellos trabajan y licheran por ahí, ¿vale? El primer seminario, pues lo que hacemos de indicar a personal de los colegios, yo trabajo mucho con los santas gracias, porque, bueno, es porque el dinero con el que empezamos a trabajar, tuvimos ya otro proyecto, el integrante, entre el diecisiete y el diecinueve, bueno, pues ellos podrían ser Pacheta, podrían ser cualquier otro, buscar la ciudad de Guadalajobo, el Ferro de Reyes, porque, hombre, por cercanía también, para que, además, en esta instancia tenía un problema especial, es que nadie quería hacer de la ciudad aquí, con el suco que le da, se necesita acercarse, bueno, yo tuve una alumna que después de ir a su localidad, a una institución voluntaria, me acompaño a un trascolegio, que claro, son gente, hay que entender que son primeros, que son meses de un minero, son un chiquitín, son todavía, yo digo, son como niños de futuro, ¿no? En tres meses de verano no han cambiado, son muy cruditos, pero bueno, es una forma de ello, ¿no? Entonces, lo que se hace de eso, en un seminario sería, siguen todos juntos, pero cambiamos de sitio, no vamos a pasar de acto, o lo que sea, y con profesorado de los sectores del colegio, el profesor, el director de la Universidad, pues se les da a conocer todo lo que implica ser un centro de atención preferente, además hay que pensar que quienes llegan a la universidad, raro que tienen un centro de atención preferente, pero raro que se pongan a la idea de lo que hay ahí, y claro, hay que verlo vivido, yo también estuve un doctor extraño, desde en colegio, en el fólico en la norte de Sevilla, y esto, por algunos de abajo, que es muy divertido, pero claro, son cosas que tú dices, bueno, es que lo que hay que vivir, que lo esté entendiendo, y yo como le digo, de lo antes, les animamos a que vaya a ir de práctica, pero después a nosotros, si no me hago con nosotros, ya salimos un poquito más, ¿no? Después de ese seminario, yo he visto a un profesor que les habla de otra manera, bueno, van a trabajar con nosotros y prepara una actividad, les ponemos en la piel del artista, entonces, ellos tienen que preparar, como si fueran artistas, una actividad, para hacer con niñas y niñas de esos colegios, porque no, los niños son ahí, entonces hay que tener que preparar para ellos. Les colgamos materiales, como tenemos el campus de la aula virtual, les mandamos a ir a la página de la Cine, ver la misma forma para que pongan like, y estas cosas, no sabemos si va a dar o no, pero bueno, ahí estamos, y me llegan, bueno, pues con un formato, ya ha establecido, una propuesta actividad, en la que tienen que pensar, pues el curso para que va, el curso lo tenemos que acordar primero con el colegio, el pequeño va a venir a la vida, a qué hora, para saber yo este tipo de actividades. Una duración de la actividad, a ver, es una simulación, entonces la actividad no puede durar más de 20 minutos, primero, porque no saben, o sea, no saben cómo les van a reaccionar, y sobre todo para que puedan estar aplicados por el grupo, si en un seminario de una hora y media o dos horas, pero el grupo como muchos son los que ponen acceso a actividades, a veces cuatro, si son disciplinados, saben hacerlo bien, lo que no es una experiencia, para el grupo, además, que los niños no hacen caso, o que ustedes no hacen caso a nosotros, o sea, es el verse, no tienen práctica todavía, entonces, una primera, una primera consideración. Lo que hacemos es que nosotros seleccionamos, el profesorado que da la asignatura, incluso a la mejor vez que lo comentamos con la gente del colegio, que oye, esta tienda como la ve, y os parece que se puede hacer, que no, y a partir de ahí, pues ya vienen los niños, vienen los chavales, este es el salón de actos nuestros, como vuestros chicos y chicas están acostumbrados también a moverse a la sala de uso múltiple en vital, para los chicos de los colegios, es una pasada venir a la universidad, o sea, ven que pueden ir, saben que existe la universidad, se enteran donde están, las familias de expulsión, vienen en el autobús, en fin, que para ellos es una salida importante, pero es que para los que vienen también, o sea, para los que lo reciben, es mucho, se les caen muchos estereotipos, por ejemplo, aquí hay una persona con el pelo larguísimo, que no les decía niña, niña, y era un chico, y claro, les decía, ¿quienes el pelo muy largo? Y yo, no, de verdad, me vais a decir, esa tarta altura, entonces claro, son cosas curiosas, ¿no? Y bueno, pues, el resto de la clase está sentada, no sé si aquí se nota, aquí tienen una rúdica, que ahora la hemos comentado, y que en este manual se tenía la forma aquí, es decir, como solo la tiempo, en los cuatro grupos, pues toda la clase valora, y los que han hecho la actividad también valoran y piensan, oye, como lo hemos hecho, es cierto, ha sido para habernos matado, o ha salido medio bien, ¿no? Bueno, aquí lo estaban haciendo, bueno, como veis, aquí no es una actividad, y tampoco no son algo, ¿sabes? Son estudiantes de ganar de acabar, pero bueno, en esta línea están lo que están, además son, también me entienden mucho, que es lo que tienen ellos, cuando hablan de las dinámicas, yo lo le voy a hablar, vamos a una dinámica, no, la dinámica es para, como el bokecito de dicha S, nos han puesto que encierra mucho potencial, pero la verdad es que ahora aquí explicamos un segundo nuevo, un segundo nuevo que es muy complicado para esos chavales, porque ahora tenéis un número, en el que he tomado un número, y ahora les dice, cuando nosotros nos vamos a decir el número, veis, uno, dos, tres, cuatro, lo están numerando, entonces, cuando nosotros nos vamos a decir, cruzáis y corréis más debajo de esto, no sé qué, no sé cuánto, veréis la primera, el primero es un desconcierto, y ya se creían que había empezado, porque lo importante era planificar, porque le decimos, vamos a charlar desde la facultad, la planificación, la planificación, lo importante es planificar, bueno, pues lo van a planificar, lo voy a sacar porque ellos lo han dicho en su cuarenta, pero lo han dicho en cómo lo entiende el chico o la chica, que lo tiene que hacer, que es uno de los grandes problemas que tenemos también, lo pensamos a nuestra madera, esto es cuando hacemos un regalo, hacemos un regalo que le gusta a la persona, porque nos gustaría que nos regalara con nosotros, y entonces, claro, a veces no coja la cosa, entonces, pues, es muy interesante, porque permite, si hace cosas, hace cosas, pero no es más grueso, pero no es más grande de comer, o sea, la verdad es más, para pensarlo es de esta parte, entonces, bueno, eso, pues, eso es una experiencia, para ellos, si queréis, hablamos luego de lo que supone vivir una experiencia, porque la gente aprende de la experiencia, pero la experiencia, una vez que la vive, tiene que tener algo más, si no solo por vivirlo, no, no, no aprende tampoco, ¿no? Hay que ir a medio los dos grupos. Eso también lo he robado. Ay, es verdad. Ay, es verdad. Vamos, que voy a abrir el video desde el próximo día. Y este abajo, la imagen de abajo tiene una gracia. Vamos, vamos a la gracia. Que es cierto otro día, porque son tres grupos distintos. Uno solo un niño y otro solo un grupo de los compañeros. El grupo de la obra es una ordinaria de mesas movibles como estos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este grupo? Como él está mucho más apelotonado, la importancia también se va a ser consciente de la importancia de los espacios. Eso, los italianos lo saben muy bien, ¿no? La estética del espacio es importante, pero el espacio condiciona. Y eso que le decimos, tú lo dices, sí, sí, pero no lo asumes, ¿no? No se acaba de entender cómo nos condiciona, porque le están así sentados. ¿Cómo condiciona que cuando yo estaba aquí, yo he llegado y me voy a ir a hablar de cada puntilla? Porque ya se condiciona de la manera, ya se ha empezado los problemas. ¿Cómo condiciona que había habido una corriente de aire? Que hasta que no había llegado a lo último no había nadie por ahí. Pues nadie se quería sentar a la bola profigente. Son cosas que no nos damos cuenta, pero escala, ¿no? Entonces, en esta escala mucho hueco, porque aquí se ve como un grupo de cuatro o cinco estudiantes universitarios están intentando explicar una cosa y la clase se les ha ido, se les ha ido entera, vamos. ¿Qué pasa? El estilo está malo suyo. Hombre, pero a mí no pasaba nada, porque además estábamos alrededor. La profesora de colegio y yo va a pasar aquí, pero se ve como se les desborda. Digo, pues está bien, pues hay que aprender, digo, porque hay una clase donde hay niños y niñas que te van a escuchar y que van a ser muenecitos. Eso no es que se hace aprender, eso sale solo. Eso que no se falta ni que te digo, muchas veces, esto es mala orteja. El director le da sin brindisprontas, pero yo he dicho, yo he estado en Sevilla, en una artística asistencia de Sevilla que había muchos problemas. Y una vez tocaron sin director, porque como no habíamos con el conceptino mismos a bañar, pero no hay nada, son cosas que te demuestran, bueno, que es lo que es lo importante, ¿no? ¿Qué cosa más rara ha pasado, verdad? Sí, como si es. Sobre todo cuando ha funcionado, porque si se... Bueno, pues el resto de las cosas lo hacen una rúbrica de coer la noción. Y en la rúbrica tienen... A mí una barra de rúbrica, a ver, yo siempre la he hecho antes de esa rúbrica, o sea, que es un poquito que es lo que va a observar. Entonces, por una observaba el desempeño de ese supuestro a fichar, de esa persona que estaba intentando. Sí, 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 sí. Por un lado, hombre, los chavales están contentos porque... ¡Gracias! 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 Es la razón fácil la visión de la ciudad, el gozo del centíguez, los gran cuentas, se regaló esta mamá, con esto. Pero claro, es que no tienen que vivirlo, que no se caigan lo que diría a una clase de edad, ¿no? Por otro lado, bueno, ya digo, cuando ya han hecho estas cosas, no sé por qué se había caído la calculadora, pues lo demás les evalúan, ¿vale? Bueno, nosotros tenemos también, además de la actividad, las firmas de esos días, sabéis que todos hay que recoger si hay empresas. También intentamos que entiendan el tema de la documentación que lleva aparejada la actividad MUSE, aunque en nuestro caso solo sea la ficha de la actividad, la firma y la rúbrica, ¿vale? La rúbrica, muy básica, muy básica, cuatro cositas, pero mirad, por lo menos, además, para darles que pensar, ¿no? Vale. Primero, no, usted solo está media rúbrica, falta la pregunta. Primero está, en lo que os decía, cómo ha sido el desempeño del docente, bueno, perdón, del artista, en el sentido de si ha dado cabida imprevisto, si ya como han ejecutado la planificación, porque quienes vemos, no sabemos lo que han planificado, pero te puede dar sensación de desorganización o no. Cuando lo explican ellos y hacen su propia evaluación, auto-evaluación, con esta misma rúbrica, pues sí, hicimos esta, nos tuvimos que saltar, nos salió, nos salió. Luego también le preguntamos por el clima, el clima respecto al alumnado y respecto al profesorado, al artista, a la supuesta artista, porque ahora a veces están más angustiados los estudiantes universitarios que los chingales, los chingales están pasando pipa a ver lo que hagan. Entonces, claro, son ese tipo de cosas para reflexionar luego. Y luego también sobre los recursos, ¿no? Si se ven adaptados, porque a veces se han cogido unos materiales que eran muy simples, a lo mejor lo han pensado a niños 6 de sexto, y dicen que los niños de estos colegios son muy grandes, tienen muchas escuelas ya. Y van que se creen que... Entonces, claro, todo ese tipo de reflexión la intentamos hacer a través de esto. Claro, esto fue el año bueno, el año que podíamos manejar... Ah, ya, ya, ya. Estos han salido al revés. Han salido primero y luego la otra, ¿vale? Pues es empatía. Por ejemplo, nos relacionamos la empatía de los dos, pero la participación tiene que ver con la orientación que se les ha añadido. Porque a veces la gente participa porque no sabe ni que tenían caseros y están algunas veces pero ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces, ese tipo de cosas. El segundo, el del año pasado, claro, tuvimos problemas. La COVID, la dichosa COVID que no nos dejaba. Entonces, no pudimos llevar a los chicos a la escuela, de la escuela a la universidad. lo que hicimos, lo que hicimos fue contando con Pedro Cruz que los universitarios, los estudiantes, vivieran una experiencia museo, que ellos fueran los niños museo, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo mismo, dos seminarios presenciales, de toda manera, ellos después de vivir la experiencia, planteaban cómo harían ellos una experiencia con estos chicos y chicas si tuvieran, qué sé yo, los artistas. Era un poco al revés. Han sido dos formatos, también nos ha dado idea, pues, y si, oye, mira, podríamos combinarlo, si tuviéramos el curso entero, podríamos hacer, primero hacemos la experiencia, luego que lo piensen, y luego que vendan los de la escuela y podríamos hacer una cosa más a largo plazo. También a lo mejor si estuviéramos en un práctico y estos, nuestros estudiantes estuvieran en ese cole, podemos ir proponiendo un modelo que a lo mejor puede ser útil, ¿no? Entonces, lo mismo, o sea, lo primero, la sesión presencial, esta vez solo con profesor universitario porque no podíamos medir en los coles, no podíamos mezclar gente, entonces, pues, les expliqué yo con el raseo que pude, pues, les expliqué y les intenté explicar con, nunca lo mismo de cuando lo explicáis ustedes, cuando tú lo explicas y se te vea con el corazón, ¿no? Luego, lo mismo, tenían materiales, los vamos actualizando todos los años, intentamos poner de las últimas cosas y, ya, pues, bueno, vinieron a vivir la experiencia y, fijaros, de aquí, de este vídeo es muy gracioso porque, en el primer momento, aceptar, vale, me lo voy a abrir mi entero, me lo voy a abrir, vale, bueno, aquí llega Pedro primero, les explica, claro, a otro nivel, porque, como estos son estudiantes dinastitarios, pues, les explico, les explico un poco la funda, uy, con el miedo, que la gente viene de las prácticas en el país, que se puede, porque, como estos son estudiantes, que, como estos son estudiantes, que, ahora, que, estamos trabajando, los días, que, estamos trabajando, como estos estudiantes, y, que, Bueno, pues primero fue la parte de explicación, luego fue la parte de ponerlos a ellos a hacer cosas, ¿vale? Me vais a perdonar mi forma de grabar, tengo mucho más perdido en la vida de Ramiro. Se metieron bastante bien, la verdad es que aceptaron hacer las cosas, ¿vale? Y luego ya empezó, esto fue muy gracioso porque dice, bueno, los puso a andar por... Andaban en pareja y era muy curioso, como las parejas eran de chicos, chicos, chicas, chicas, ¿cómo empezaron a andar? Y hubo una cosa súper curiosa al final, y era que los chicos andaban por delante y las chicas se fueron al fondo a andar por allí sin que nadie le dijera nada. Y yo decía, parecía mentira, como... Y luego ya se subieron ahí... Hicieron aquí otra parte de... Aquí está... O sea, ya iban perdiendo la vergüenza, fue una hora entera, ¿eh? Ya estaba allí al fondo porque como la sesión era semicresencial, tenía la mitad de la clase por... Entonces, la mitad lo estaba viendo por tu vida, que eran los observadores, y la otra mitad estaba haciendo las cosas. ¿Vale? ¿Vale? Y entran y dicen, mira, cómo se meten en el juego también, ¿no? Cómo afectan... Claro, pues a lo mejor ya en este caso eran este tipo de ejercicios de actividades porque era medio, ¿no? Era... Pero atención, atención a esta persona de aquí. Luego fue muy curioso. Bueno, se dieron cuenta que se estaba grabando, se bajaron. O sea, ya se habían puesto allí y no se habían dado... Y de pronto se dan cuenta que estamos grabando y se echan para abajo. Empiezan así y ya se quitaron del medio y ya... Bueno, total que así no voy a poner ahora en cera, pero es poco para ver la idea. Bueno, ¿qué es lo que nos permite todo esto? Pues al final resulta que... Pensó que te permite hablar de las cosas que pasan o no pasan, ¿no? Bueno, estas dos personas acabaron... Aquí los artistas a lo mejor podéis identificarlos, pues charlando de sus cosas entre ellas. Empezaron grabando y tal, pero como aquí yo no lo he visto, pues se empezaron a aburrir y acabaron. Ellas estaban charlando de lo suyo. Digo, qué propio, ¿verdad? En la escuela a veces pasa eso. A ver, profes y profas que estáis aquí, por Dios, echando una mano a los artistas de alguna manera. No estáis aquí como esto no va conmigo, estoy aquí porque me tengo que quedar, ¿no? Pero es que es curioso como aquí también pasa, o sea, son como situaciones universales, ¿no? Que acaban siempre. Bueno, pues esta era un poco mi experiencia. Y ahora, como siempre tengo muy poco tiempo, ¿vale? Yo me lo he planteado de Elige tu propia aventura. Es decir, ¿conocéis aquellos libros que tú decías? Ahora quiero ir por aquí y por allá. Mira, la idea sería, el fundamento, todo esto que hacemos, no es solo el que bien nos lo pasamos. Y a eso se lo hemos oído muchas veces, ¿verdad, Anabel? Entonces, si os fijáis, hay diferentes grupos de ideas con un mismo color, ¿vale? Este encuentro se llama Experimentarte, ¿no? No es de Experimentarte, de Experiencia. ¿Qué tiene que ver la experiencia, vale? Primero, yo os propongo para que me digáis por dónde queréis que sigamos. Como veis, cada palabra tiene un link. Entonces, según dónde me digáis, os explico una cosa o os explico otra. No, no va a dar tiempo. Ya os lo digo. Entonces, a ver, de respecto a la experiencia, primero, plantearnos la experiencia causa o efecto. ¿Qué sabemos, no? A nivel conceptual. Porque ahora ya sacamos la parte chula, ahora viene ya el rollo teórico que se me ha puesto aquí, ¿no? Entonces, la experiencia causa o efecto. Entonces, ¿sabemos cómo, qué tiene que ver la experiencia con aprender, con formar conceptos? Y esas experiencias, ¿cómo nos hacen? O sea, las experiencias hacen que interactuemos o la interacción genera experiencias, en fin. ¿Qué relación hay ahí, no? ¿Qué retos de ese? Y luego, ¿tendrá algo que ver la experiencia en nuestra toma de decisiones? Porque la toma de decisiones, todo esto tiene un enfoque psicopedagógico, tiene explicaciones, incluso a nivel cerebral y eso. Yo no soy una experta en psicología, eso os he hecho, pero bueno, yo vengo aquí a compartir con ustedes las cuatro ideitas que pueda, ¿no? Respecto a la cultura, a ver, en la cultura, que hemos dicho, ¿no? O sea, hay una definición en diferentes sitios, cultura que el que canta otra cosita diferente que yo, yo qué sé. A ver, ¿qué pensamos de la cultura? O que tiene que ver las culturas con las competencias, o que tiene que ver la socialización, que en diferentes culturas nos socializamos de diferentes maneras con la interacción, o qué son las otras culturas, o sea, aquí entraría ya sociología, ecología, o lo que fuera, ¿no? Y luego, otro bloque más, digamos, didáctico-pedagógico, que ya sí hablo de mi terreno, ¿no? A ver, es lo mismo enseñar a una persona adulta que a un niño, o a una persona más chica, cosas comunes, motivación, metodología, qué podemos hacer, ¿no? Porque además nos podemos encontrar lo mismo con la gente de 6 años que con la de 16, ¿no? ¿Qué resultados da aprender por competencia? Y aquí podríamos aprender de Kunlemin, otros unidos, hay muchísimos unidos también en la pedagogía, hay un montón de ejercicios, ¿no? Y luego, ideas para la escuela, esto ya cositas prácticas de la andar por casa en la bucha de la escuela. A ver, como participación familiar, ideas de eso, y luego en aplicaciones prácticas, hay cada palabra, por eso está separada una barra, es una idea que podemos desarrollar. Competencia, trabajo de competencia directamente en la escuela, emociones, generos, multiculturalidad, competencia digital o trabajo conjunto, profe-artista. ¿Por dónde queréis que la llame? Competencia. ¿Competencia cuál? La de... La C. A mí me tenéis que decir como los partidos. La C, cultura y competencia. La relación entre cultura y competencia. Vale. Se os ha adelantado, chicos, chicas. Cuando acabemos, está pensado en Pindolita. Tampoco es que os voy a ir aquí ahora, o sea, que luego volveremos aquí y podéis pensar otra si... Ah, madre. Hay que probar. El 6. Ahí. Vale. A ver, la relación entre cultura y competencia. Aquí podríamos entender las tres formas en que podemos organizar y relacionar lo que son las competencias individuales con lo que te exige el entorno de fuera. ¿Vale? Podríamos tener situaciones de completa disociación, oposición. Cada cosa tira por un lado. Yo soy hábil en unas cosas, pero mi entorno y mi alrededor me está pidiendo otra distinta. Entonces, mis competencias no tienen nada que ver con lo que te exige esa sociedad y con lo que está culturalmente aceptado. Con lo cual, pues ahí tenemos un conflicto, ¿no? Cuando no entran directamente en colisión, que también ocurre mucho. Oye, es que yo... Vamos, yo no sé si a ustedes os pasa. Yo soy mucho, como podéis ver, yo soy mucho de imagen, de dibujitos. Mira que soy mío, pero la imagen y el oído también. Entonces, cuando tienes el tocho de letra, es que no hay manera. Yo he estado trabajando con niños sordos, que me lo mandaba el equipo de sordos de Sevilla, y tú decías, vamos a ver, si es niños sordos, ¿qué hacen en el colegio con el oralismo? No, solamente querían que aprendiera lectura labial, como si la lectura labial fueran letras que se leen en un libro. Y claro, tú dices, a ver, tú le puedes desarrollar una competencia. Me ha tirado un pegote. Le enseñé a dividir a un niño en una semana, por cualquier cifra. No te tienes que llevar años enseñando a dividir. Pero claro, tú dices, ahora llega el cole, y el cole le dice a la madre que yo le he enseñado a dividir con un sistema que es para deficientes mentales, se lo dijeron así, además, para que sonara todavía peor, ¿no? Y que, además, yo le he enseñado a hacer matemática, como yo era profesor de matemática, con la hoja de sucio, mira, tú haces el tanteo, lo que más cuesta en dividir es el tanteo. Yo decía, bueno, pues tú pon, que dividir por nueve, pon nueve por uno, nueve por dos, nueve por tres, hasta nueve por nueve. Y mira, sabéis, y ya, todo. Que no le dejaban usar una hoja de sucio. Digo, pero ¿en qué clase de matemática no te dejan una hoja de sucio? O sea, son cosas que a veces tú dices que estamos al revés. Claro, decimos, con la discapacidad muy evidente, con la cultura, no nos damos cuenta de que hay cosas que también están en contradicción. Por ejemplo, los chicos árabes, ¿no? Que estaban ahí por ahí, la gente de Camelilla. Tú dices, a ver, no es que tengan problemas de lateralidad, pero la escritura árabe va para un lado y la escritura occidental va para otro. Entonces, parece que no. Digo, a ver, eso es una tontería. ¿Cómo va a ser una tontería? Si hasta cuando nos cambiamos de sitio ya nos parece que no estamos en la misma habitación. Ustedes estéis aquí y la próxima vez que les vayáis os sentáis en el mismo sitio, porque es que ya os habéis hecho que estéis tú ricos. Entonces, claro, son cosas que no nos damos cuenta, pero están ahí. ¿Lo ideal qué sería? Bueno, lo ideal sería, no sé si ustedes conocéis la revista Infancia, de la Asociación de Maestros Rosas Censal, pues hace como 15 o 20 años publicó la carta de la súplica de un padre indígena. Era un indio, no sé si Cherokee o Arapahóes, que era jefe de su tribu, que estaban en una reserva, pero que era profesor universitario. Y lo llaman del colegio, sabéis, los americanos, el sistema americano, que enseguida en cuanto te venga algo ya, o te quieren empastillado o te quieren mandar a la aula de infista, pues le dicen que es que su hijo es lento de aprendizaje, con 5 añitos. Y que se están planteando que lo van a mandar a la aula de especial, porque claro, el niño es lento. Y la carta que les manda es para verla. Yo si queréis os doy la referencia, no sé si... O sea, yo, a ver, que se tapen los oídos las instituciones, yo la tengo, la puedo pasar a escanear, pero no puedo porque está de con derecho tanto, ¿no? Entonces, pero es que la carta es tremenda. Porque el hombre va, además, es un profesor universitario, pero dice, mire usted, mi hijo no es una persona lenta, mi hijo se queda mirando por la ventana en esta época de otoño, porque la caída de los árboles está leyendo en el árbol que se aproxima al otoño, está viendo en el movimiento de las ardillas el clima que va a hacer dentro de tres días, o sea, esas cosas, ¿sabe? Mi hijo, claro que sabe hacer clasificaciones y seriaciones. Va con mi mujer al río a coger piedrecitas para los distintos rituales que luego hace, porque encima eran de los que hacían ceremonias religiosas y tal. Y mi hijo habla cinco idiomas, el quechua, el no sé qué, el no sé cuándo, lo que no habla es inglés, pero tiene... O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué no tiene competencia cognitiva? ¿De qué no tiene competencia lingüística? Claro que las tiene. Lo que no tiene es la que tú me estás pidiendo exactamente. Claro, a mí me llaman a Alemania y sería un desastre hablando. O sea, bueno, ya hay quien dice que hablo muy rápido en castellano y... Pero bueno, he dado de claro. Son cosas que tú dices, es que eso es lo que no tenemos que plantear. Nosotros estamos aquí para socializar a los niños, ¿vale? Que es lo que lo hacen, que tienen que hacer. Porque seguramente nos podemos socializar de muchas maneras. Yo muchas veces pienso, pues a mí me obligaron a hacer una cosa que no me gustó. Y bueno, la última que he arpao ha sido en el teatro, que me encanta. Porque me han cambiado la butaca de sitio y yo quería mi sitio. Y toda una cosa porque estaba en una esquina y yo se que yo era muy tarde. Entonces me tengo que sentar para no molestar a nadie. Pero son doce días, pero te dice, ¿verdad? Que el día que te sientas en otro lugar ya no es lo mismo. Entonces, ¿por qué me lo tienen que cambiar? Eso que lo vemos muy fácil en nosotros, con estas personas que están en formación, que encima están en entornos más o menos hostiles, o como que por ahí. Y tendríamos que pensar un poquito, ¿no? Y además tendríamos que pensar, ¿no? Con las competencias individuales, ¿qué implica ser competente? Y esto, pues algunos de conocen ya esta pildorilla de la competencia, como le digo yo. Competencia barra talento. Que está mal dicho. Yo lo pongo a propósito porque a veces se mezcla. Talento con competencia. Es decir, la competencia, y esto es otra de las cosas, que si viéramos la definición de competencia, ¿no? Más el 1 al 5, había una de esas. La competencia es algo que sabemos ejercer, ¿no? Las desinencias en encia son sustantivos de acciones. Una querencia es que uno tiene que entiende a algo. Una tendencia es que tiende hacia una cosa. Pues de una competencia es que haces cosas competentes, ¿no? Y claro, la pildorilla de la competencia necesita tres patas obligatoriamente, si no, no sale. La primera es la del conocimiento. Bueno, decimos la primera o no sé, pero hay dos que son básicas. Esto es como el muñeco, ¿no? Hay una que es el esqueleto y otra que es la candesita que cubre el esqueleto. Que son los valores y el conocimiento, ¿vale? Los valores vertebran. Vertebrar, la metáfora. Las vertebras son huesos, ¿no? Entonces, los valores son los que dan la estructura. Y es verdad que luego encima cada uno viene de una familia en la que los valores son los que son. Y nosotros diremos, bueno, pues a ver ahora cómo compaginamos esto con los otros. Yo muchas veces digo, a ver, nosotros no le podemos destruir su mundo. Yo tenía una vez un alumno con un 80% de discapacidad que le decía, cuando yo me case, porque claro, es que en su casa la gente se casaba joven y tal. Y yo decía, a ver, yo cómo le iba a decir, bueno, tío, tú olvídate, no te va a casar la vida, desgraciado. Eso no se puede decir. Pero que le puedes abrir el abanico de posibilidades. Y yo decía, además, yo entonces estaba ya haciendo la tesis. Le decía, bueno, tío, este fin de semana me tengo que ir a Italia. Imagina que yo tuviera un marido de unos niños colgando. Sería un desastre. O sea, enseñar en positivo lo que decimos, generar los referentes. Eso sí lo podemos hacer. Y ahora decimos, no, estoy atacando el tuyo. El tuyo está ahí y está bien. Pero yo te enseño estos otros, que también están bien. Y a la gente, tú, quédate con el que quieras. Tampoco podemos obligar a las personas a cambiar. Pero bueno, podemos rodear las cosas y animarlos. Entonces, claro, valores y conocimiento. Pero muchas veces las niñas saben hacer las cosas. Pero ¿por qué no las hacen? Porque no les da la gana. Porque no tienen la actitud, el impulso. Que es lo que falta. Es lo que precisamente, a través de estas experiencias que ustedes le proporcionáis, digamos, le damos ese impulso, ese detonante, que a lo mejor de otra manera no la conseguimos. Y ese es el valor que tiene el museo. O sea, no es solo venir aquí a... Uy, qué bien, tal, tal. Es que esa emoción, esa es una energía. Decimos, uy, es que me he cargado de energía. Ya, pues la energía es como el conejito Duracell. Así me muevo. Si no, me quedo sin ese ánima. Fijaros qué bonito. El ánima, el alma, ¿no? De las cosas. Bueno, pues así es como generamos competencia. Claro, si yo no conozco, no puedo hacer cosas, ¿no? Si yo no tengo valores, puedo saber muchas cosas, pero me da igual 8,80 porque no los tengo jerarquizados. Y luego es ese impulso. Ojo que para ser competentes también lo ideal no es que hagamos lo mismo que ya nos han enseñado, sino que seamos capaces de hacer cosas que nadie nos ha enseñado. Ahí es donde de verdad se demuestra la competencia, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo que he dicho. Volvemos a Brunes, pero no hemos hablado de Brunes todavía. ¿Puedo preguntar una cosa? Dime. No he entendido bien cuando has dicho que vinculas, pero desvinculas talento con competencia. Sí, porque el talento no es... Es que ha visto que teníamos competencia, causa o efecto. Sí. Es que el talento es una consecuencia de tu competencia. No es la competencia. Pero mucha gente lo confunde. Claro, porque hay una terminología. Mira, mis alumnos hacen mucha broma en la fiesta de fin de curso, esta de la carrera, porque dicen, con Rosa aprendemos los mil significados que es de las palabras. Y digo, pues estas palabras son por algo. Y cuando hay dos palabras con la misma cosa, tienen sus matices. Mi profe de inglés, yo voy a una clase de semana en el inglés, a ver si culo el acento, y me dice muchas veces, es que tú sabes mucha gramática y además te fijas mucho en los detalles. Los detalles, digo, que los detalles son importantes, los matices. Entonces, no es lo mismo. O sea, tú tienes talento, vale, pero eso ya lo tienes. Pero ¿de dónde lo has sacado? De la competencia. Entonces, yo siempre cuento un ejemplo de lo que me, de una vez me sentí competente lingüísticamente, porque me llamó yo antes he ido a Girona a una probada nacional, que hizo él, pues no sé, hace ya ocho años o por ahí. Y la probada nacional era 200 maestros y maestras catalanes, más una persona que venía de Canarias, otro profesor que venía de la Universidad de Zaragoza y servidora. Claro, allí se hablaba en catalán. Estamos en Girona, estamos en la Universidad de Girona, pues la gente hablaba en catalán. Y yo veía que Pepa y Bernardo, los otros dos, decían, también intervenían. Yo no sé, yo creo, yo no sé si habrá dicho, y yo decía, pues yo me estoy enterando. Yo no sé hablar catalán, nunca había pisado Cataluña antes, lo reconozco. Pero, digo, yo sí sé castellano, sé italiano, me manejo con el francés y con el portugués. Tengo dos tesis dirigidas allá en portugués. Entonces, son dos lenguas romances, me echas otra lengua romances y más o menos, hombre, lo que no cogía por un idioma, lo entendí. Yo decía, no soy capaz de decir si viene de un lado o de otro. Yo decía, no quiero poder ni hacer la traducción simultánea, pero yo he entendido. Y ahora sigo hablando. Y sigo hablando en castellano, bueno, me echó en el... Entonces, eso es como la idea de la competencia. Es decir, llegas a un sitio, nadie te ha enseñado eso, pero tú, con lo que sabes, reorganizas y lo reorganizas de una manera espontánea. Entonces, dices, uy, es que tienes un talento innato. No, perdona, es que te lo has trabajado también. O sea, bueno, ¿quién lo tiene innato? Dime. ¿Y los niños? Los niños y las niñas lo mismo, también. Sí, pero por ejemplo, yo no considero que un niño... No, no he cambiado la... Un niño de seis años, que tú lo ves dibujar, lo ves botar, lo ves contar un cuento. Sí. No considero que sea competente, sino que tiene un talento innato y a partir de ahí lo vamos a pulir. Bueno, también. ¿Qué vamos a hacer? A ver. O sea, que en ese punto de vista intercambiaríamos el talento y a antes. Claro, bueno, sí, también, claro, evidentemente. Hombre, tú tienes que tener unas habilidades mínimas previas. Y es verdad que hay diferentes inteligencias y todas esas cosas. Hay veces que tú ves a un niño con cinco años y dices, madre mía, este niño en cualquier... En niño que se hace tocando orgasmo... Lo hace en música y el lenguaje es un disparate. Sí, sí. Y dice, ¿cómo lo hace? Sí, sí. O sea, esto hay que pulirlo. Y entonces lo hacemos competente, porque a lo mejor él, evidentemente, no sabe cómo lo hace. Claro, pero fíjate, entonces... Ni, 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 ni tiene... o sea, no tiene ninguna parte de lo que es ser competente, pero lo hace. Claro, pero ahí está la cosa. No es competente en realidad, ¿sabes? Porque no lo... es como una fuerza que no controla. Entonces, claro... En ese momento hay que hacerlo competente. Claro, exactamente. Entonces, tú dices, bueno, pues ese don innato que tú tienes, que es otra cosa que se tiene. O sea, el talento se tiene. Es otra cosa que se tiene. Vamos a llamarla así. Una cosa inmaterial. Pero realmente la competencia es cuando tú la controlas. Y yo digo, por ejemplo, que a mí nadie me enseñó italiano y soy bilingüe y el francés no me lo enseñaron, pero lo manejo. Lo manejo sobre todo leído, pronunciado ya es otra cosa. Digo, ¿pero por qué? Porque yo sabía mucha gramática española. O sea, yo estudié con el libro de Caide de la gramática, los cuadros así que te estudiaba. Entonces, yo tengo una estructura que mi profe de inglés se ríe porque dice, a ti te cuesta mucho hablar inglés, sobre todo si te ha estructura, porque sabes demasiado de la gramática. Y yo digo, ¿cómo es el complemento sustantivo de no sé cuánto? Y dice, ¿eso qué es? Y le pongo una situación así, eso. Dice, claro, es que la gramática inglesa es diferente. Si yo me encuentro con una lengua que tenga una gramática muy estructurada, yo aplico lo que ya conozco y puedo aprender esa lengua. Mientras que si me encuentro con otra que tiene una estructura diferente, pues ya no me sirven mis habilidades. Ya no me sirven los conocimientos y las... ¿Cómo he configurado yo mi cabeza? Que eso es lo que decimos cuando las brechas digitales. Los que somos de papel o los que somos del ciclo... Ya te digo, yo muchas veces digo, pues yo me alegro de ser de las últimas generaciones, puente, como quien dice, entre las generaciones del pasado y esta digital. Porque son habilidades distintas, por supuesto, pero también las otras tenían un valor. Entonces, digamos, tenemos más repertorio. Es verdad que el que mucho abarca, poco aprieta, no la manejamos todas bien, bien, bien. Pero porque cuando tú tienes a una persona con mucho talento en una cosa, es deficitar y al otro a lo mejor. Lo que tú has dicho, a lo mejor en lengua en desastre o en matemáticas. Dices, sí, pero es que tú no te pasas la vida solamente tocando el violín. Entonces, tú tienes que hacerlo todo. Tú tienes que... Cuando nosotros tenemos una persona competente, decimos, bueno, tiene más habilidad para esto, para lo otro, tiene más talento, pero esa persona es capaz de controlar su vida, que es para lo que estamos educando. Estamos educando cuando socializamos todos los conceptos, educamos para lograr un equilibrio entre las necesidades del entorno y las necesidades del individuo. Porque yo, es que yo soy así, si por el resto del mundo le importa el rábano, ya ves dónde vamos. Entonces, en poco esa es la idea, ¿no? Bueno, al final, las competencias, pues lo que decimos, lo importante de una competencia es que te aporta resultados valiosos al individuo y a la sociedad. ¿Vale? Por eso, el niño Hugo que tocaba el tambor, ¿verdad? Que todos vimos cómo ese niño de dos añitos tocaba el tambor por la tele y por los vídeos y tal. Tú dices, bueno, muy bien, pero vamos a ver que es de ese niño dentro de unos años. Lo mismo que va a dar el tambor a las narices. O se te vuelve un fan que no lo puedes sacar del tambor. Entonces, claro, lo importante es manejarse en diferentes contextos y que sea relevante para todo. Eso es lo que decía, por ejemplo, la OCDE hace ya años con el proyecto de seco de las competencias. El ejemplo del competente es que un chico lo conocéis, han hecho una película y todo de él. Este es ya un ejemplo viejo, que es ya 10 años. William Calmamma, que estaba en África, en Malawi, en uno de los sitios más depauperados. Su poblado no tenía ni agua, ni luz, ni nada de más. El muchacho, lo que pasa es que le gustaba leer y se iba a la biblioteca a leer. Esos manuales occidentales que donamos alegremente por ahí, bueno, pues el chaval construyó un molino y le dio electricidad al pueblo entero. El solito ha cañado. Entonces, eso es un ejemplo de competencia. Y tú dices, hombre, evidentemente hay gente con talentos. Claro, el problema es que si tú tienes un talento y la sociedad no te lo valora, fijaros cuantísimas veces estamos diciendo, es que la humanidad es importante, sabemos que es importante, el arte es importante. Yo no he podido vivir, yo como digo, sin mi dosis de 15 conciertos al año, por lo menos, como mínimo. Pero hay gente, la sociedad ahora mismo parece que no valora eso. Claro, tenemos que conseguir que se valore la sociedad, quienes somos todos y cada uno de nosotros. O sea, es que es un juego que no nos damos cuenta, es que la sociedad somos nosotros también. Y si nosotros y nosotras empezamos a provocar pequeñitos cambios, pues esto al final también cambia. Esta era un poco la idea de relación entre el punto 6 que habíamos dicho, de relación entre cultura y competencia. Otra cosita. ¿Alguna más que queráis? Cultura. ¿Qué es cultura? Cultura, sí, es genial. Dime el número. El 5. El 5. Venga, está como el bingo. A ver. ¿Qué es la cultura? Bueno, pues la cultura en diferentes áreas, por ejemplo, la primera es una definición de organización escolar. Estamos en la escuela, no nos vamos a poner a romper un poco luego perdidos, ¿no? Algo podemos, pero... A ver, la cultura no es más que, y eso sí que es una definición genérica, que nos puede servir de comodín bastante, es un conjunto de ideas más o menos comunes compartidas por todos los miembros de la misma comunidad, ¿vale? Son formas de pensar, son formas de interpretar, son formas de sentir. Por eso decimos, en la cultura japonesa la gente se saluda con reclinación. En la cultura española nos vamos, nos damos abrazos, besos y a chuchones, ¿no? Claro, la cultura también está muy estudiado en psicología social, en la psicología de grupos, que la cultura es un catalizador. ¿Sabemos lo que es un catalizador en biología? Los catalizadores, cuando las células tienen catalizadores y lo que hacen es que te llega una proteína o lo que sea y el catalizador hace que la puedas digerir o no, en fin, ese tipo de cosas. Bueno, pues todo lo que viene de fuera lo transforma en la procesa y lo reinterpreta la cultura de ese grupo. Y eso es lo que mantiene la cohesión del grupo. Cuando hay mucha discordia, cuando hay muchos sentires y muchas interpretaciones, puede haberlas, pero si no están bien armonizadas, si de alguna manera no están cohesionadas, pues ese grupo acaba desbaratado, acaba explotado. Y cuantas veces decimos, barrios conocemos, que decíamos, mira, yo que en Sevilla no había. Yo estuve en uno que era un barrio obrero, donde la gente, bueno, pues eran gente de trabajadoras, sin mucho poder adquisitivo, pero que valoraban la escuela, no sé qué. ¿Qué ocurre? Pronto empieza a llegar diferente, porque aquello que no estaba, como en las afueras, en la zona norte de Sevilla, un barrio de realojos chabolistas, un barrio de gente joven que construyen unos bloques para que se vaya allí. Eso de, vamos a revitalizar la zona, vamos a hacer unas cositas y vamos a hacer... Y tú dices, y al final te has hecho ese amalgamar en una misma zona geográfica, gente con muy dispares formas de sentir e interpretar y de pensar para que estás allí. Entonces, claro, eso es una concha de pacho. Eso a veces funciona y a veces no. Entonces, ¿qué ocurre? Que vienen los problemas, porque los grupos que estaban, digamos, menos rozándose el roce, hace el cariño, pero también hace sobadura. Y entonces, claro, genera ahí otro tipo de cosas, ¿no? Y luego, una cosa importante, la cultura es muy bonita, pero es una gran generadora de resistencia, precisamente porque nos cohesiona. Ahora que ya tenemos armado un chiringuito, va a venir este a cambiarnos las cosas. Y entonces, la cultura, que es una cosa buena, a veces impide los cambios. Y en las escuelas eso se ve, se ve mogollón. Tú llegas al cole y dices, oye, ¿por qué no hacemos esto? Y te dicen, espérate, que ya de tres años hablamos. Ya se te pasará el impulso. Yo llegué a Extremadura y me decían una cosa que decían, primero eres Sancho el Bravo, luego Sancho el Fuerte y luego Sancho Panza. Y yo decía, bueno, no, hay que nacer ya Sancho Panza, pero es ese estilo. Entonces, cuidado, que aquí estamos ya organizados, ¿eh? Cuidado, que aquí ya hacemos las cosas de una manera. No nos vengas tú ahora a revolucionar el gallinero. Eso ocurre. Y entonces, lo que era una cosa buena de compartir y de cohesionarnos, cuidado que no se convierta en algo tóxico. Como decía Aristóteles, el término medio, ¿no? Hay una cosita medio que... Además, tenemos que tener en cuenta una cosa. ¿Qué influye en qué? Es decir, ¿es la cultura la que influye en el pensamiento o es el pensamiento la que influye en la cultura? Ahí, pues sí que podríamos recurrir. Yo os lo dejo ahí apuntado. Eso lo hacemos mucho en la universidad, ¿verdad? Podéis ir a biblioteca y buscar cosas de Bordier-Pacerón, Di Maio, os suena el concepto capital cultural, capital social, ese tipo de cosas. Bernstein, que hablaba del lenguaje, el código público, el código privado, cómo el lenguaje nos condiciona. My Fair Lady, ¿habéis visto la película de My Fair Lady? Ya vayas a tener esa película. En la cual hacen pasar a la florista por una chica aristocrática solo con corregir su lenguaje. Entonces, claro, es que eso lo pesa mucho. Pero, claro, ¿qué pasa? Que siempre pensamos que no es el lenguaje verbal. Y hay lenguaje de todo tipo. Lenguaje verbal, lenguaje no verbal, lenguaje para verbal. Entonces, claro, no los controlamos. Yo tenía una vez una alumna en la carrera, en la facultad, que me venía, se me sentaba en tercera fila y se me sentaba así. Y yo decía, chiquita, digo, ¿qué forma de sentarse en esa? Claro, yo decía, pero ¿qué me está diciendo esta persona? Trata que a la semana, a las dos semanas de empezar el semestre, le digo, oye, mira, perdona, pero es que intenta sentarme en clase de una manera y me dice, ay, es que tengo escogido, sí, es que estas sillas son muy malas. Digo, ah, vale. Vale, digo, porque es que sepa, digo, díselo a los profesores, porque es que el que te vea sentarse así, lo mínimo que piensa es, yo qué sé, o sea, que deja de, es que poca intención. Muchas veces los alumnos dicen, pero si no estoy diciendo nada, digo, si me lo está diciendo. Bueno, os estáis agachando para hablar de ustedes, estáis no sé qué, me están diciendo un montón de cosas, pues muchos lenguajes hay. Por eso ustedes, el arte, es que el arte es precisamente la forma empresarial en todos los lenguajes. Y muchas veces, pues, la escuela se basa en el lenguaje, que es importante, ojo, que yo, con permiso de los audiovisuales y los plásticos, cuando se dice eso de una imagen vale más que mil palabras, ¿por qué lo estamos diciendo? Y yo, con palabras, no le estamos diciendo que no hay más. Entonces, claro, son cosas que hay que racionalizarlas un poco, ¿no? Porque si no, no nos damos cuenta. Y yo diría, ¿somos conscientes de que razonamos de forma diferente según el sitio del que vengamos? Porque eso, hay experimentos en psicología. Y tenemos aquí a un psicólogo ruso, que en España estudiamos un poco a los psicólogos rusos, como carrera, porque no estaban, y los americanos menos, ¿eh? Luria era un psicólogo de los años 30, que hizo este experimento. Me preguntó a unos factores uzbekos, analfabetos, ¿no? Unos analfabetos, y otros habían pasado un poquito por las cuellas. Claro, primero, importancia del contexto, sabemos algo de Uzbekistán, bueno, pues aquí tenemos cómo era esa población en los años 30, cuando él hizo el experimento, no me parece bien cómo es ahora. Entonces, a ver, había una mayoría agraria, analfabeta, tribal e islámica, ¿vale? Y una élite minoritaria y dirigente que eran los rusos. Entonces, esa minoría le planteaba un razonamiento lógico. Un grupo eran los factores analfabetos y otro eran los que habían pasado por la escuela un poquito, ¿vale? Os estoy hablando de algo de los años 30, pero se volvió a hacer ese mismo experimento en Sudáfrica a mitad de los 80. Ahora mismo no se ha hecho, pero yo digo, probad, probad hacerlo ustedes, a ver qué sale, ¿no? Entonces, fijaros, las preguntas eran estas, a un grupo le preguntaban, ¿el algodón puede crecer solo donde hace calor y el clima es seco? En Inglaterra hace frío y humedad, ¿crecerá allí el algodón? Al otro le preguntaban, ¿todos los osos son blancos donde siempre nieva? En Nueva York, en India, un sitio de por allí, siempre nieve. ¿De qué color son los osos? Pues fijaros las respuestas que daban cada uno. ¿Cuál creéis que es el grupo de los factores analfabetos? ¿Esto de aquí? ¿Cuál es esto? Estos son los factores... Fijaros que el problema, porque el primero también dice, yo qué sé, yo no he estado. Pero si tú le aprietas un poco, ¿vale? Razona. Dice, bueno, yo no he estado, yo no lo sé. Pero aplicando la lógica, y ese aplicar la lógica... Yo me tengo mucha discusión con compañeros míos en la facultad cuando dicen, vamos a aplicar el sentido común. Digo, mira, esto es como los colores. Cada uno tiene el suyo y el mío el mejor. No, el sentido común, ¿qué es? El sentido común es una forma de razona que tú tienes, porque tú estás en un entorno, en un contexto, en una cosa. Yo, como soy comparatista, me muevo mucho, que es lo que decíamos antes, lo que decía antes Enrique Baró, es que lo de moverse por Europa es una pasada. Yo le digo a mis alumnos, por favor, irse. Yo he sido alumna Erasmus, estudiante Erasmus de universidad, profesora Erasmus, y ahora soy investigadora. Lo he dicho antes. Es que no hay color. Y soy comparatista, para colmo. O sea, como Marco Polo. Hay que irse por ahí a viajar. ¿Por qué? Porque te das cuenta de que lo que es lógico para ti, fuera de tu entorno y de tu contexto, ya no es lo lógico. Y no te sientes, no te tienes que sentir amenazado. No tienes que generar esa resistencia. Tienes que ver cómo te organizas, ¿no? Ay, perdón, que ya habíamos acabado. Este era, cada vez que me ha dicho aquí el dibujito, que hemos llegado a la última de ese lote de preguntas. Bueno, ¿qué más queréis? Yo mismo a Medina, me he intentado un parqueo aquí. Una pregunta, así para relacionar los dos, lo que acabas de decir. Sí, el 5 al 6. Se me plantea una cuestión, la que viene. En qué momento, a ver por qué, sobre todo, ¿eh? En qué momento la cultura puede ser nociva a nivel individual. Porque, claro, si las competencias, lo que buscan es el equilibrio, como acabas de decir, entre la colectividad, las necesidades colectivas, las necesidades individuales, lo que hace es generar competencias a nivel global para que sean eficaces de la sociedad, ¿no? Pero eso, al mismo tiempo, puede ser nocivo a nivel individual. Porque si me pongo en situación de las necesidades artísticas, en este país la educación artística ha de capa caída y se fomentan un poco las competencias artísticas. Entonces, eso, desde el punto de vista, puede llegar a ser muy nocivo a nivel individual. Entonces, ese desarrollo de las competencias, que hoy en día a lo mejor van más orientadas a desarrollar otro tipo de competencias, no tanto artísticas, en qué punto, o sea, yo no encuentro muy bien ese equilibrio entre lo colectivo y lo individual. Porque muchas veces, esa es la resistencia, ¿no? Yo puedo resistirme a eso porque veo que no está siendo nocivo para mí a nivel individual, aunque sea bueno a nivel colectivo. No, pero ahí hay dos cosas. Ahí se mezclaría, en esa respuesta es muy compleja. A ver, las cosas no son sencillas, ¿eh? Y ojo que yo no soy aquí la maga con las soluciones. Pero bueno, te comento, sí, sí. Eso tiene que ver, primero, con esto de aquí abajo, del trabajo conjunto profesor artista. Es decir, cuando nosotros hablamos del arte, hay gente que el arte lo quiere porque goza con el arte, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Pero es que el arte, una de las cosas que aquí, digamos, desde este movimiento, si no, no montamos este chiringuito en el sentido de decir, oye, aquí no estaríamos 20 años consiguiendo cosas con el museo, ¿no? Es que el arte, es que también es útil. Mira, yo que soy de teoría e historia, a mí me dicen, joder, esto es la teoría, vaya rollo. Pues yo me apunté una frase de Kurt Levin que decía, no hay nada más práctico que una buena teoría. Entonces, el arte también es útil en la vida, porque el arte es el que ha hecho progresar la humanidad también. Lo que hay que hacer es comprenderlo, pero tú no lo puedes comprender si no lo conoces. Entonces, por ejemplo, todas las artes, porque yo una vez escuché a, ¿sabéis quién es José Cura? Este tenor argentino, que aquí en España le hicieron, no sé por qué le hicieron, a mí me gustaba mucho cómo cantaba y lo veían aquí como apañado, pero una vez se peleó con los agentes del Real, no sé por qué le aguchedaron, y él dijo en medio del escenario, ya no tanto pasa parte del público. Oye, y después de aquello, no volvió a salir en la revista, no ha vuelto casi a cantar, yo no sé qué pasó, yo lo seguía desde la distancia, pero también las cosas... Mira, es una... A menos que yo, yo aquí, pero te cuento mi experiencia, que es la que yo traigo, ¿no? A mí siempre me interesa muchísimo las cosas de... Yo siempre leía un suplemento cultural, el que me caiga en las manos, me interesan las cosas de economía, y leía los suplementos estos de los domingos con los salmones. Es que esa idea del ser humano renacentista, que tú dices, es que el filósofo piensa, pero es que las empresas quieren filósofos, si verdaderamente son personas... Porque el filósofo lo que hace pensar problemas es resolverlos. Como un ingeniero, resuelve problemas aplicados, prácticos, y los resuelve. Entonces, el arte resuelve también muchas cosas. Yo digo, el que mejor mide es un pintor, más que el físico, porque el pintor hace así que por aquella puerta no cabe esta mesa. Y tú vas con la mesa, la mueves, no, no, no cabe. La música, todo lo que está relacionado con el mundo musical, tiene muchísimo que ver con el lenguaje. Yo muchas veces digo, bueno, pues ni se me dan los idiomas porque me gusta la música, no sé, pero es que se activa la misma zona cerebral cuando aprendes a tocar el piano y cuando aprendes un idioma. Entonces, si lo vemos de esa manera, no es que todo tenga que ser utilitarista inmediatamente, pero es que el arte está ahí y te va dando ese pozo de conocimiento, de actitudes o de... porque te hace ver el mundo de otra manera. Sí, igual que sí, lo que pasa es... Si lo ejemplifico más, o sea, si me permitís un minuto más claro, o sea, yo estaba en un centro educativo en particular en el que el equipo de orientación desaconsejaba al alumnado estudiar bachillerato de arte porque decía que no era práctico, que no era útil. Quiero desarrollar esas competencias porque... No me tome de eso. Claro, entonces, pues... Eso va un poco en deprimento de la propia persona individual, por hacerla más útil a nivel colectivo. Entonces, eso a mí me choca un poco. Claro, pero por eso. Por un lado, primero esto. Bueno, ya hemos sentado esta primera idea. Ahora, la segunda. La idea de trabajo conjunto profesorado o artista, la podríamos charlar también acá abajo conjunto artista-sociedad. Es decir, demostrar que el arte verdaderamente cambia. O sea, demostrar dónde está el arte en cosas que verdaderamente hacen cambiar la sociedad. Y a lo mejor, igual que decía Anabel, hacer visible, podéis otras mujeres, otras realidades que hayan podido pasar inadvertidas, dedicarse ustedes que sabéis lo que hacéis, porque yo reconozco que en esto soy amateur, ¿no? Yo, yo, en música, yo sé un poquito, tengo un poquito de oído, pero no me ha llevado a compararme con Nora, ¿no? Pero claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues eso, demostrar que lo tuyo vale. O sea, es verdad que hay momentos que hay que jugar a eso. Y por eso, cuando hablamos de trabajo conjunto profesor-artista, que decimos, a ver, es que hay que sentarse junto. Y porque si no, ocurre. Y digo, quien mejor puede comprender a las artistas y a las artistas, es el profesorado de PT, que está en la misma situación. El profesor de apoyo o de AL es alguien que se supone que tenía que trabajar en coordinación con el tutor oficial, pero en realidad lo que hacen es, toma el niño, para ti, arréglamelo y luego me lo vuelves a echar clase. Y dicen, no, se trata de hacer un trabajo conjunto, se trata de cambiar cosas y de mostrar, como cuando ponemos una rampa, todos subimos mejor, ¿vale? Y dicen, es que bajar los niveles, es que no se trata de atontar a la gente, se trata de poner retos de otra manera. Entonces, claro, eso es lo que hay que demostrar, eso es lo difícil. Lo que iba a decir de José Cura es que le decían a él, porque llevaba un tigarrón grande de casi un metro noventa y cien kilos y tal, y le decían, oiga, usted es un tenor que se mueve por el escenario súper ágil, súper gratis. Y dice, es que yo hice artes marciales en mi juventud. Y las artes marciales lo que te dan es un equilibrio de ti mismo y no andas como un pato mareado. Entonces, una persona que sabe cómo impulsarse, que sabe cómo tal, te mueve mejor. Oye, y buen porte y buenos modales abren puertas principales, se decía antiguamente. Entonces, es útil, es útil, no es solo pata pata. O sea, que a veces nos quedamos nosotros mismos también en la superficie. A mí me vais a perdonar cuando ponga los ejemplos, porque son muy básicos, ¿ves? Ustedes los podéis enriquecer. Pero que esa es la idea. Yo, gracias a la Fundación, he estado en muchos foros y distintos, muy distintos, con gente de alta capacidad cultural, intelectual y política. Y la conclusión que saco de hace 20 años hasta ahora, y todos han escuchado la misma frase, solo el arte primero y la cultura saldrá por boca. Algo tenemos que hacer y debemos hacer los artistas y la gente que nos dedicamos a la cultura y la educación. ¿Puedes repetir lo que no se ha oído? Es por la mascarilla y por eso que no tengo la voz. Que después de 20 años, bueno, tuve la posibilidad de hacer una ópera a nivel internacional, después voy al patronato de la Fundación, he estado hace poco en Lisboa y he vuelto a escucharlo, y toda esta gente con una alta capacidad intelectual, cultural, artística y política, aunque sean en foros como el que estamos ahora, siempre todos concluyen en lo mismo, solo el arte y la cultura salvarán Europa. Imagino que Europa y el mundo. Entonces estamos, que nos tenemos que apuntar, primero el tanto, y luego al carro de que somos, de alguna manera, tenemos una responsabilidad, y es que el arte es global, la cultura es global, y después hay cosas que se nos quedan aquí, en nosotros. Y yo creo que eso es un... No sé, yo es algo que saco después de muchos años de escuchar a la gente, porque yo nunca hablo, pero escucho mucho. Y además, otra cosa, que es que si tenemos la herramienta en nuestras manos, esos niños y niñas que vamos a trabajar, eso te queda, porque todos decimos, es que a mí no me enseñaron de chiquitito, eso lo decimos todos, eso refleja algo. Entonces, lo que tú aprendes de pequeño, eso te queda. Y puede haber zonas de edad media en las que parece que no, pero luego eso vuelve a aflorar. Si tú tienes esas claves, si verdaderamente tienes las claves de fondo, porque a veces, ojo, que nuestros niños y niñas hacen cosas, con los profesores y con los artistas, no estamos hablando solo de unos o de otros, que lo hacen y lo hacen bien, pero ellos no se han enterado de lo que han hecho. No sé si me explico. No, con respecto a lo que tú dices y a lo que dijo Pedro, que el arte, pero no el arte de sentarme a escuchar música, que también lo hace, o de verme como un espectáculo, sino que nos permitan, o sea, que les permitamos, o nos permitan a todos, poder crear, porque es ahí donde, cuando creamos, cuando hagamos algo conjunto y creemos cosas juntos, es donde vamos a poner en valor lo que nosotros hacemos, y entonces nos vamos a dar cuenta, o se van a dar cuenta los niños, de lo que ellos pueden hacer que son capaces. Yo creo que a ese nivel es donde vamos a cambiar. Ahí es donde yo me refería, es el arte y esa cultura, no el de contemplar el arte, es el de crear. Sí, 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 por eso lo comentamos. Por incorporar otro elemento, y es muy importante eso, sobre el tema de definición de cultura, porque la cultura, por la compañera, me levanto a ver si... Claro, ¿cuál es el tema? Hay un adoctrinamiento también en la cultura, que una cosa es la cultura de la familia, otra cosa la cultura de origen, de donde tú vienes, porque eres inmigrante, otra cosa es la cultura del país de acogida, y que lo que se trata, y yo creo que ese es el reto que tenéis en los centros educativos, que tenéis como artistas, es de ir trabajando y planteando distintos modelos, distintas referencias, e intentar que esos niños y niñas tengan una visión lo más global posible. Es decir, y ahí pasa por, una cosa es el dirigismo y el adoctrinamiento, y otra cosa es por generar que cada uno vaya buscando referencias. Por lo tanto, yo creo que el reto está en que a veces hacemos, y estos días lo estábamos viendo, que estamos haciendo preguntas. Yo voy a preguntar, yo voy a hacer... Las preguntas que estamos haciendo son preguntas erróneas, y son preguntas del siglo pasado. Y hoy en día estos chavales ya están en otros modelos, están en otras referencias. Entonces, todo eso tenemos como que cuestionarlo, no hay verdades absolutas, no hay sentido común, y tenemos que ver cómo vamos viendo con todo eso. Y luego, si ser capaces de, cuando alguien, por ejemplo, el trabajo en Ceuta, es conocer esa realidad, saber que esa realidad y esa experiencia es muy referente. Es decir, no hay una única cultura europea, hemos estado reflexionando estos días sobre el tema de qué es la identidad cultural europea y quién la ha conformado. Y hay una parte, es lo que está marcando la Unión Europea en estos últimos años, o nos estamos remontando a la cultura grego-romana, o que nos quedamos en la cultura del Mediterráneo, o el estereotipo de los distinguos. Digo, entonces, ¿dónde empezamos a concebir la idea de Europa? Y luego es, y el tema generacional. Es decir, los niños tienen, y los jóvenes tienen mucho más en común por ser adolescentes, por ser adolescentes que por ser de familia marroquí, de familia tal, porque a ellos les gustan las mismas cosas y los mismos modelos. Y es una contracultura también de la sociedad consumista en la que estamos. Entonces, con todo eso, hay que ver cómo se va explorando y no generalizando. Porque uno de los errores cuando empezamos a trabajar en un centro, culturalidad en un centro, era, no, en mi centro trabajamos en la interculturalidad y hacías el día de las comidas. Entonces, la mamá marroquí llevaba en el cuscú, los otros no sé qué, nosotros no sé cuánto. Bueno, es una cosa de hace 30 años, pero hoy en día un niño que le pone ese cuscú, no porque lo que quiere es ser la matrona. Bueno, digo que, es que ellos tienen mucho más en común como adolescentes que están intentando romper con sus padres que por su cultura de acogida. Entonces, todo esto yo creo que es la complicación. ¿Y qué es lo que aporta el arte o la creatividad? Que también vosotros como docentes lo hacéis, que estáis siempre probando. Es decir, que cuando, tú cuando estás preparando un concierto, ensayas y ensayas y pruebas y un poquito más arriba, abajo y tal, y eso experimento, pruebo, hago, al final es lo que te va dando hasta que dices ¿cómo suena? Yo creo que armonizar, buscar esa sinfonía, ese es el reto. ¿Tenéis que apuntar más? Lo apunto porque a mí las vidas me vuelan y se me van. Bueno, a ti tú y a ti. Bueno, yo quería nombrar algo que si estamos hablando de arte, que también tiene que ponerlo con el tema, está hablando de ser creativos, estamos hablando, como decía Jeff Judy, que era un gran humanista, como seres humanos, somos seres creativos y como artistas lo que estamos haciendo es promover para también crear esos movimientos postiturales o creativos o artísticos, promoviendo el contacto de cada individuo por la parte más interna de su ser, en lo que es la inspiración que la gusta luego en la creación, en reconocerte y ese autoconocimiento como un ser creativo a través de lo artístico y a partir de ahí compartir otra, pero que no nos quedemos solo en el concepto, en la parte mental porque también hay otra parte que parte desde el corazón que es lo que se mueve, que nos humaniza y es una parte como seres humanos no seamos tan mentales que está muy bien pero conjuguemos lo que es el mental con la parte más profunda del ser, ¿no? Me voy a permitir yo elegir una. No somos máquinas. No somos máquinas. Voy a elegir yo una porque esto lo cuentan los psicólogos. Con lo cual, yo aquí hablo con boca presa, ¿no? Pero bueno, a ver, es que las decisiones, porque fijaros, es que una cosa muy importante también, la cultura, todo lo que aprendemos nos tiene, la medida sería, cuidado, cuando yo logro el equilibrio, logro un equilibrio pero un equilibrio emancipador. Es decir, yo no estoy en equilibrio diciendo que me mato, que me mato. Estoy en equilibrio pero no estoy segura de mi mamá. No, no, no. El equilibrio tiene que ser que yo estoy haciendo lo que quiero, lo que quiero, sé lo que quiero, no necesito dañar a nadie o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, cuando tomamos las decisiones, es que me ha hecho gracia porque digo, claro, es que los psicólogos explican, cuidado, que lo que parecen decisiones mías propias están condicionadas por muchas cosas, están condicionadas por la parte racional que es la que hemos sobre explotado desde el siglo de las luces y todo lo que es separar, al separar la razón de la religión o de la emoción o de la ciencia y pretender que el conocimiento es aséptico, también estamos equivocados porque hay otras culturas que dicen, no, el conocimiento, por ejemplo, la relación que tú tengas con tu medio ambiente depende del conocimiento, pero no del conocimiento molecular, o sea, hay otras cosas también ahí y entonces, lo que, lo que viene analizado es, pues la emoción está en el icotálamo, la moral está también en la parte de los lóbulos, cuando decimos, las personas mayores como que se desinhiben, Y ahora están posturas, o sea, que también hay un componente ahí, neurológico, neurobioquímico que podríamos aprender, pero no somos solo robotitos que según nos apreten los tornillos reaccionamos de una manera u otra, afortunadamente. Entonces, claro, cuando tú estás enseñando, a ver, es que el problema es que muchas veces lo que queremos es cambiar de una cultura por otra y no es eso, o sea, yo lo que te estoy diciendo es, mira, aquí está todo esto, entérate, por ejemplo, yo le pongo otras actividades que yo pongo en educación, familia y contexto social hace unos años, le puse a analizar, le decía, elegí la canción que queráis, digo yo, ahí te das cuenta de las brechas generacionales, digo, elegí una canción pop y me dice, ¿una puede ser raguetón? Pero bueno, eso pop, eso no es pop, digo, bueno, perdón, yo, como cuando mi madre decía canción lírica o canción moderna, y me sacaba la diferencia, y me dijo, a mí pop, esto, todo lo que no es clásico, y claro, ellos no, no, hay diferencia, pues cuando les puse un análisis, de decir, bueno, vamos a ver, vamos a leer la letra, vamos a escuchar la letra de esas cosas, algunas me vinieron, eran equipos de 4 o 5, bueno, muchas niñas porque estaban de infantil, y me dice una rosa, que es que yo esa canción la cantaba mientras fregaba, y todo, yo no vuelvo a cantar eso, porque ni se dan cuenta, entonces, ese tomar conciencia, el arte, lo que te hace es tomar conciencia, porque como no es una cosa que nos parezca tan natural, o sea, nosotros el lenguaje, sí, la vista, pues primero, la vista, no nos enteramos del 90% de lo que vemos, vamos, vemos burdos, como quien dice, entonces, claro, el aprender a mirar, yo muchas veces me río, digo, yo tengo un oído muy fino, y tengo la vista mal, y reconozco que yo conozco mejor las artes sonoras que las visuales, lo reconozco, digo, pues al menos tiene que ver que era miope desde chiquitita, y que yo no me puse la falta a los 14 años, pero al menos tiene que ver porque es verdad que yo tengo un, también mi hermana es arqueóloga, y ella tiene una cosa visual que se derrope una cosa y te la recompone, porque está acostumbrada a recomponer ratitos rotos de los romanos, como decían mis sobrinos y chicos, entonces, claro, son cosas que te dicen, que eso te hace pensar, te hace dar, cuando tú vas a un yacimiento arqueológico y mi sobrino decía, pobre, con toda la pena, yo no quiero que se hayan muerto los romanos, por favor, era muy válido, pero te hace resuelto un arco sobre la muerte, ¿vale? No, es que eso es lo que tienes que pensar, o sea, que el arte no es, vas a aprender mi arte, sino a través de mi arte te vas a hacer consciente del mundo, eso es un poco la, claro, cada arte tiene una parte del mundo, tampoco ningún arte en sí misma lo completa todo, entonces, claro, lo que tenemos que saber qué parte, qué granito de arena estamos poniendo en todo esto, ¿vale? Y luego también, por ejemplo, el tema del desarrollo moral, porque muchas veces ustedes están, oh, es que claro, aquí con el tema, como no hay manera, es que la disciplina o es que no sé qué, es que lo tenemos todo perdido, bueno, lo mejor lo que nos tenemos que pensar es cómo es el desarrollo moral y el de la motivación, la motivación está en otro lado, pero el desarrollo moral está aquí, es este, vinculado a esto. Piaget hablaba solo de moral heterónoma y autónoma y parece que es solo lo que nos digan o lo que yo piense, pero Polver, a mí me gusta más porque es como, te da tres niveles con seis estadios, con lo cual te permite hacer mejor, no en blanco o negro, puedes construir un camino que hace evolucionar a la gente, entonces, una cosa es los castigos y los premios, que eso funciona hasta con los animales, que así se crean al loro del loro par, y el loro no ha aprendido, pero te coloca el canulito donde toca y no es que tenga una percepción, o sea, que es percepción visual, pero que lo está haciendo por el cacahuete que le va a dar o lo que sea, ¿no? El estadio 2 ya es pensar, oye, que esto me beneficia a mí y la gente se mueve y cuánta gente te dice eso de, déjalo para que te metes y tú que sacas con eso, a mí me revienta cuando me dicen eso, tú que sacas, la mayoría de las veces no sacas nada, es que si somos norma mejor con lo que vayamos a sacar, estamos en un nivel muy inmaduro de desarrollo moral y con eso, es que los niños tienen que actuar, las niñas por convencimiento, perdona, que sea el sexto nivel, o sea, que eso es ya el final del camino, pero es que la sociedad el 90% lo hemos pasado aquí, si estamos con los puntitos del supermercado y el no sé qué, porque toda la sociedad funciona casi en este punto, luego está el nivel convencional, el de empezar a valorar las intenciones, el gusto por el orden, la gente quiere orden, el problema es que nos vamos de acuerdo en qué orden queremos, porque, hombre, la anarquía total, la ley de la jungla tampoco la quiere nadie, el problema es que los diferentes tipos de órdenes, y muchas veces se afecta a uno cuando decimos, ahora, ¿cómo es posible que determinadas ideologías prosperen en barrios que parecían lo menos proclive? porque esa gente se ve indefensa y dice, pues mira este, aunque sea, dame pa' y dime tonto, entonces, hay cosas que tú dices, pero es que tú tienes que darte cuenta y ser consciente, porque una persona indefensa, dice pues, como nosotros, muchas veces, es que no puedo hacer nada, a mí siempre me dicen, mira, a mí en la facultad me dicen, ay, que no me ha heredado la facultad, digo, no, ya lo sé que no la había heredado, todavía no sé titular, pero, pero, digo, es que yo no hago las cosas por heredado la facultad, a la gente que sí, bueno, pues cada uno, yo además siempre digo, bueno, pues si no me quieren ir a la diversidad me vuelvo a poner con los niños, ¿verdad? No tengo problema, pero hay cosas que uno dice, es que, si, qué es lo que quiere y esas cosas no las valoras, no las piensas y a lo mejor a través de una cosa artística pues eres capaz de hacer aflorar cosas que no van a aflorar solamente en una conversación clínica de diván, ¿no? Entonces, esa es la oportunidad del arte, cuando tú lees una cosa, bueno, yo hablo de las artes con las que me relaciono, reconozco que no hago yoga y tengo muy pocas naciones a lo menos, pero son cosas que cada uno sabe qué es lo que puedes aportar, porque tú aportas, claro que aportas, claro que sí, yo no me imagino la vida sin, ya digo, sin música, sin cosas estéticas, apreciar la estética, porque, o por ejemplo, el valor personal que los alumnos muchas veces cuando dicen, no, ya es que eso va y que habrá, digo, pero tú te das cuenta, yo a mi sobrina con 10 años le dije, niña, pita esa foto que parece que te va a, y se lo conté un día en clase y me dicen las aluminas, pues me parece muy mal que le dijeras eso, me salta una, porque le creas un estereotipo negativo hacia las trabajadoras del sexo, y digo yo, mira, digo, hacia la persona, no, pero ese tipo de trabajo, yo no creo que mi sobrina piense que podría dedicar a eso algún día, vamos a ver, que tenemos que ser conscientes también de lo que nos degrada como persona, porque si no hay cosas, o sea, cuando tú eres libre, tú eres una persona que sabe defender tu dignidad y tú puedes decir, oye, mi dignidad, ¿se menoscaba o no se me menoscaba por esto que me pide mi cultura? Sí, pues no lo hago, no, pues lo hago, ¿sabes lo que te digo? O sea, que tú tomas la decisión y en eso, esa es la recreación, a lo mejor más que crear, porque crear de haber sido, crear de la nada, a lo mejor lo que tenemos es recrear las cosas, darles una revuelta a ver a dónde nos lleva, ¿no? Y luego, el último nivel, ya digo, esto es una pildonilla pre, ustedes ya, si os gusta, pues buscáis por ver por internet y os empapáis, ¿no? La idea del postconvencional es que estamos hablando de gente que no vaya por lo que me llevo o por el beneficio o por el premio, sino que vaya por, estamos muchas veces solo con lo utilitario, pero lo que habría que ir es atender a esa ética universal, que es lo que decimos, es que hay que hacer las cosas porque están bien. Claro, esto entran acá también con los movimientos filosóficos, porque Kant hablaba de esa moral que estaba por encima de nosotros, no, perdona, la moral no está por encima de nosotros, que es un poco lo que tú dices, hay una cultura que es la mejor o la peor y que es que nos obliga a hacer de una manera, que no nos obliga a nadie a hacer de ninguna manera. Cuando te dicen, ahora la universidad, yo lo que he visto por dentro de la universidad es que la gente ha perdido el compañerismo y están todos como locos escribiendo JCR. Yo muchas veces digo, menos mal que yo entré antes y tengo un puesto indefinido y hago mis cositas y hago mis proyectos europeos, pero yo no vivo pendiente de eso. Es como aprender ortografía. Aprender ortografía, bueno, claro que sí, y si tú aprendes las relativas, las subordinadas, las causales, las condicionales, cuando leas un documento en un banco te enteras. Pero si tú aprendes eso y lo que te atenaza, y yo conozco una persona que como cuando dice, no, yo cuando tengo una palabra que si es con G o con J, lo que hago es que busco un sinónimo. Digo, no, eso es una estrategia de evitación y de huida. Señor, míralo, afronta ese problema, entre comillas, porque si no, hay veces que la gente que no habla como cuando no escribe, pues no comete una falta. Entonces, eso es un ejemplo de contracultura, sí, tú estás enseñando y esa persona puede saber que se escriben las palabras que acaban de envir, se escribe con B, menos hervir, servir y vivir, aquellas cosillas que aprendíamos. Pero si eso no me sirve para comunicarme, pues seré muy culta, muy rebocada por las letras, pero no me vale para nada. Entonces, esa es la idea, ¿no? Cuando decimos, ¿cuánto sabe esta persona? Pues vamos diciendo antes, a mí, Enrique Garón, yo es que disfruto, yo presumo de que como a veces con Enrique Garón, porque es una persona que te hable de lo que te hable, es que te dice, si es que te puedes me llevar escuchando lo que también estaba tarde, ¿por qué? Porque te enlaza, te pones, y tú dices, es que eso es lo que tendríamos que hacerle a la gente. Claro, eso tampoco se consigue desde mañana y eso tampoco se consigue sin esfuerzo, no me como una piznorilla. Entonces, claro, lo que hay que decirle a la gente es, bueno, decide tú a dónde quieres llegar, qué quieres hacer, claro, quiero hacer cosas malas, pues sí, puedes entrar dentro de la posibilidad. No sé. Pues yo lo que, como tú digas, cuando tú me digas, pues estamos, porque como siempre volvemos a la casilla de salida, en cualquier momento se puede ir. la idea, también el cambio era porque establecéramos un marco conceptual, yo creo que Rosa lo que ha hecho es posiblemente abrir más cuestiones, más preguntas, más cosas, no dar tantas cosas cerradas o hechas y al final es que cada uno con eso tiene que ver cómo pasa la acción. El reto y el proceso de transformación es como muy individual, muy de trabajo de cada uno. Yo creo que se da un poquito el marco en el que nos estábamos... Voy a hacer malas, de cada uno no, de cada equipo, de cada colegio. Pero si no, se puede hacer. Pero cada uno cuando está en un centro, lo hablamos hoy, hay algunos que dicen, pues que la ley me dice que tengo que hacer esto de currículum y otros dicen, pues cuando cierras la puerta nadie va a ver qué haces. Sí, yo voy a comentar una cosa, porque yo como artista, o sea, yo he estudiado como artista, pero aparte también he hecho un poquito de pedagogía y tuve la suerte de hacerlo en el modelo que ha vinado en Suecia. Y habla, básicamente, de la relación de la cultura que tienen ellos allí y cómo educan en competencias que hay a través del arte que es una cosa que nosotros estamos hablando aquí intentando. no podemos coger ese modelo y implantarlo aquí así y no va a funcionar porque no tenemos la misma cultura y no tenemos esa manera. Pero sí va por ahí el rollo este del currículum y sobre todo a mí lo que más me causa es el tema de la evaluación porque es muy difícil evaluar cómo educas en competencia. Un sueco no hace un examen nunca hasta que tiene 16 años. O sea, no sabe lo que es un examen hasta que tiene 16 años y la evaluación que se le ha hecho enriquece un número y del 0 al 10 y esta vez tu nota. Sino que es más complejo que eso. Y a través del arte a ellos no les interesa saber en qué año nació Beethoven en la clase de música o en qué estilo en qué vanguardia se mete a Picasso. Le interesa tocar un instrumento, escuchar a su compañero, respirar con todo, tener cierta competencia de coordinación, de equilibrio. Es educar en eso. Entonces, es reducirlo un poquito y ese currículum a lo que decía Pedro, que el arte es lo único que realmente nos va a salvar. Y es dar una vuelta de tuerca por ese sentido. Porque no es tanto el contenido sino como las competencias que tenemos que exigir un poco del alumno. Y en eso es lo que el Muse intenta un poco, yo creo, que funciona bien. Es exprimir por ese sentido. Mira, si me permitís, os pongo un ejemplo de una cosa que se ponía esta mañana porque no me resisto. Ya que... Vamos a ver. Como veis, tenía un bollón de cosas para contar, pero aquí está. Esta era la gente de Hungría esta mañana a las 10 de la mañana y además lo pongo así, la fuente de hoy a las 10 de la mañana. Estaban hablando cómo ellos programan sus actividades muse, ¿no? Aquí sale Tony pero porque estaba traduciendo el pobre y como yo estaba en este grado no tenía forma de hacer las fotos sin que saliera él. ¿Cómo es? El tópico que sea que ellos van a trabajar, cómo hacen las actividades pero la aprobación también con el currículum. O sea, que demostremos que el arte tiene relación con lo que la sociedad está queriendo formar a dos personas porque nosotros en el currículum tenemos un currículum de mínimos no de máximos. Tenemos un currículum en el que nos piden que los alumnos al final, fijaros que la ley dice los objetivos de la etapa o los objetivos de área. No te dice contenido ni la estrategia concreta. Ahí es donde nosotros podemos llegar y hacer como tú dices, cada uno lo que quiera pero dentro de una idea. El problema es que muchas veces no sabemos cómo hacerlo y venimos de una cadición en la que no nos daban un currículum, un diseño de mínimo nos daban un programa cerrado, los programas, los de los años, el año 81 eran los programas renovados y los programas renovados, si alguno tiene curiosidad por verlo, en un decreto del año 81, estaba hasta la lista de palabras, me acuerdo, me llamaba mucha la atención, pues además yo me lo tuve que estudiar para alguna de las oposiciones, estaban todavía por ahí rodando, hasta la lista de palabras que había que estudiar en 10 años de infantil, 4 o 5 en catalán y en euskera y venían las palabras exactas que había que enseñar, no otros verbos, entonces claro, se te quedan los ojos como cuadros, ahora tú ven de esa escuela y ponte a hacer una cosa completamente distinta, eso daría para cachar la parte de el origen de la escuela y que llevan el ADN en la escuela, a lo mejor lo que entendíamos es que cerrar la escuela es crear otro tipo de institución, pero bueno, como tenemos esta tampoco nos vamos a tirar piedra en los temas, pero que esto es un ejemplo de que si es que se puede, se puede entroncar y no tenemos ni que pervertir el arte y convertirlo en una cosa que no es ni hacer cosas raras. Ya está. En el encuentro este también del modelo italiano, que es un modelo en el que sí que tiene una parte más de autonomía del centro, nos comentaban en algunos de los centros que han venido que ellos tienen un área de lo que es del lenguaje y en el área del lenguaje está el lenguaje de literatura del lenguaje nativo, la lengua extranjera, los lenguajes artísticos y la educación física porque es el lenguaje del cuerpo. Claro, digo que eso ya está planteando un modelo de irlo trabajando y es como muy interesante. y dice, qué interesante el modelo. ¿No se lo has encontrado? Sí, vale. Bien, entonces es, ante estas cosas lo primero es que que es bueno, más allá de lo que es la propia ley de educación, los decretos y tal, es la expresión del marco de la ley es muy amplio, yo creo que la ley plantea un marco muy amplio, nosotros hemos hecho también la soportación al currículum, digo porque yo creo que encaja bien y por empezar ya con la parte más de que queremos acción, hemos hecho una carta a los regios magos de lo que queremos que es el currículum. Vamos a ver si hay quórum y estáis de acuerdo con ello, ¿vale? Y bueno, esto lo lo trabajaron en en un instituto en Castilla-La Mancha, lo mandamos al ministerio y bueno, eso, eso, es el director del centro porque al final quedaba poco que participaran todos los niños y era más complicado, ¿no? yo creo que esto no es tampoco tan ninguna idea. Gracias, Ramiro, por conseguirlo. José. José Sido. Pues gracias. Ahora tiene que sonar. Venga, va. Ay, los Ramiro, ¿sabes? ¿Es una página web de la fundación? Si yo fuera, por ejemplo, me gustaría ser atractivo que el final me sirva para disminar, no van a obligar ni ser querido. En la mafia solo cabe tocar y los malos tengan tiempo de ser gratidos y metidos. de pequeños aprendemos a jugar y hasta la universidad va cayendo en el oído. Sin a los pretende que aprender y disfrutar es el mejor para motivar y no me están reñidos el cabalito. El médico me ha mandado a regalar sobre todo los estándares y contenidos. y que sea mucho más competencial la idea de contar los problemas del camino del alumnado y el aprendizaje han de ser activos. No es lo mismo que te encuentren que contar que alguien te lo diga que habré todo vivido que lo digas no es lo mismo que mi actor experimentar lo haces significativo y la música y la música y las artes me tienen que apuntar ahora hay cursos que están vacíos verás cómo mejoran todas las demás lo dicen los neurocientíficos las necesito que haces hasta puede ser particular y consolidar lo ha preguntido escuchando cantar bailar cremar mejora tu red renal lo social emocional lo más interés que ha sido cognitivo trabajar unidos mejor hacer renal que es que vengan que a veces ni sabéis que estáis dando lo mismo juntos y reza la noche genial de revisar en este sentido protagonismo que la luz es el que aprende junto a ti que no provocará si ya ves un recorrido las familias y el entorno ayudarán para captar mejor sus objetivos y romper con mis con esa obsesión de vivir materias específicas y trocares cuando todas ellas van dentro de mí y tu desarrollo son todas fundamentales no quiero estar solo en los libros y la traducción forman su ciudad y emprenderán aprendizaje servicio preparados para una nueva sociedad con las que no no que no 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 lo que todos sois distintos y recuerda que los niños siempre son la razón de mi ser y mi motivo que si logras provocarles emoción eso es lo que hará que yo esté vivo si lo compartís es un poco de espíritu de él hay una cosa curiosa el público no ha salido los decretos y están ya publicados el ministerio del 50% y el centro tiene que hacer las comunidades tenía esa base de competencias yo no lo digo tampoco he estado en ello es curioso porque sé por los compañeros del ministerio que todas las entidades asociaciones, plataformas de todos los ámbitos no hablo de los social educativos científicos, cultura de edad todos querían audiencia porque todos querían leer el currículum y se hable de eso es que los niños tienen que aprender es que el currículum tiene que aparecer pues ya es todo es curioso que al final lo que se quiere decir es que aparece podemos encontrar lo que se plantea eso claro, entonces bueno esta fue como yo creo que la una aportación que yo creo que recoge muchas cosas José, les dices cómo lo has conseguido para el currículum el currículo a debate y es a de volar y es a de volar en la página del ministerio está en la página del ministerio está y también está ahora hay un tiempo para debatir sobre los rados del currículum que todo el mundo puede hacer la aportación no sé si nos escucharán o no yo creo que mi opinión particular que me he leído el currículum es que se va a quedar igual de volvo que el del anterior bueno, hay la posición de adelgazar que estamos en un momento bueno, yo creo que hay muchas sensibilidades y que cada uno pues podemos contribuir el problema es que creo que al final no decidimos que queremos ser o sea que queremos trabajar por competencia que queremos un currículum tradicional que es lo que nos deberíamos sentar bueno, y después no somos capaces de sentarnos entre nosotros y llegar a acuerdos y a consenso a la vista está pero el primer paso es que no decidimos qué país queremos ser qué cultura y nos hemos quedado en que somos un país de turismo en el cual la gente viene a comer bien a disfrutar el sol la playa entonces si verdaderamente decidimos qué es el país que queremos cualquier currículum vale porque luego salen gente preparada a la universidad que se la llevan a otros países y se hacen famosos y no los retornamos pero a mi punto de vista lo importante es decidir el tipo de país que queremos ser donde la educación la ciencia el arte y las ramas importantes no son en mi opinión y da igual el gobierno que esté yo llevo dando clases desde el 2005 y se han cambiado tres veces de ley y al final te de los currículum y son todos iguales de todas formas yo digo desde el desconocimiento desde el desconocimiento que no son gente y es sí que estamos en un momento en el que hay una cierta un cierto pesimismo que yo creo que además con lo del COVID lo vamos arrastrando todos una cierta decepción una cierta angustia y que al final estamos en ese sentimiento de que ya no nos creemos nada y que vamos a ir como sobreviviendo ¿no? yo en ese momento y he pasado por momentos muy duros últimamente ante esa no me creo nada seamos capaces de crear de investigar de retroalimentarnos de de que tenemos que hacerlo por nosotros pero también por los peques digo que en eso yo creo que nos tiene que ir marcando ¿no? y que al final no todo es lo mismo y que y que hay cambio y luego que ya también aportar que lo que dices tienes pero hay otra parte también yo lo que quería aportar que una de las cosas que hace que ETA es que al final somos un vamos a hablar un tipo de país porque que salimos adelante claro que salimos adelante sí porque hay un tema importante es cuando estamos en los proyectos europeos es decir yo la primera vez que empecé y los demás me he aprendido con el tema de los proyectos europeos bueno y cuando empecé a salir a África y de pronto tú sales y dices espera un momento no hay posiblemente hay muy pocos países en Europa que tengan tanta dotación en las aulas en el tema de pantallas digitales de recursos tú vas a Italia e incluso en los colegios que son emblemáticos ves que no hay no hay pizarras digitales los espacios y tal entonces es no estamos tan mal tenemos algo y también hay una una carga como muy negativa que tenemos yo no sé si es a España negra ¿no? y luego hay otro tema que complementaría lo que has dicho que estoy de acuerdo pero es yo creo que era el cuento que contabas tú ahora de una persona que quería cambiar el mundo y que quería hacer todo por cambiar y al final se dio cuenta de ¿cómo voy a cambiar el mundo si no tengo claro qué quiero hacer yo? entonces que hay una parte hay una parte también de que como Klaus con lo que habéis hecho en vuestro centro llega un equipo nuevo y plantea qué quiere hacer ese centro entonces que como no podemos cambiar a lo mejor el reto es como no podemos cambiar a nivel de país si lo trasladamos ahí nos vamos a agobiar y es cada uno cómo podemos cambiar mi aula o cómo puedo cambiar mi centro y a partir de ahí ver qué se va generando porque eso es otra forma paralela de hacer el cambio si el cambio puede llegar de arriba o yo lo que puedo hacer y lo que planteaba allí Julio lo que planteamos es desde abajo ir viendo cómo lo puedo cómo lo puedo hacer y ahí en ese trabajo qué es lo que tenemos que hacer desde el Museo de los Artistas pues es acompañar a ese proyecto de centro a ese trabajo que se está haciendo a la creación de equipos yo creo que ahí es pues cómo puedo contribuir ¿no? eso decía muy bien Eduardo Baleana ¿no? que decía cada vez que el mundo no va a cambiar y es un poco como y te cuento ¿es qué hago? y te pues dar pasos porque cada paso al final es un camino que otro irá terminando y porque los retos que estamos haciendo ahora los terminarán otros entonces cuando uno mira por ejemplo en el tema de la mujer ahora que estamos muy cerca de y dices claro cuando empezaron las primeras sufragistas y tal ¿qué pensaban? hoy en día ¿cómo ha cambiado? pues estamos trabajando para otros pero bueno yo creo que pasemos a la acción ¿no? a la encima bueno yo creo que lo mismo la idea es ir abriendo que tengamos cosas para también ir generando debates hay media horita de descanso y a las seis y media hacemos ya los los primeros talleres de pasando a la acción que van a estar mario y guinma digo para que tal y han decidido trabajar mario ¿dónde vas a trabajar? ¿en qué espacio? creo que aquí ¿aquí? ¿Ramiro? yo aquí ¿no? sí van a trabajar aquí y van a trabajar en la sala grande del fondo vale que además tiene un poquito mejor calefacción y visto cómo estáis los dos yo creo que es mejor que él trabaje aquí y tú arriba ¿de acuerdo? y después del taller que son dos horitas que hay un margen amplio para ¿eh? estas ahí los carteles ¿vale? entonces es aquí vais por las autoridades autónomas es decir en este taller es en el que juntamos a gente creo que está Andalucía Extremadura y Castilla-La Mancha tanto artistas como docentes van a estar juntos a ver esto era fácil porque como que son comunidades relativamente próximas que queremos que empecemos a hacer proyectos juntos que eso también es un reto de cooperación territorial y estas cosas y el resto que se nos quedaba un poquito ahí pues es la otra amalgama y de esa forma son dos grupos más o menos de 22 23 personas cada uno para poderlo poderlo trabajar ¿de acuerdo? y luego al final todos nos vamos a la sala de arriba porque vamos a hacer un taller sobre temas de comunicación ¿de acuerdo? muy bien pues muchas gracias a todos muchas gracias